Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy vamos a aprender a hacer macetas con resina epóxima. Curiosamente el molde que vamos a estar utilizando lo compré en Temu, así que también vamos a hacer este video como mi experiencia con los productos de Temu. ¿Los recomiendo o no? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. En este caso este molde nos puede servir tanto para piezas en resina epóxi, en resina poliéster, nos puede servir para velas y también nos puede servir para piezas de yeso. Es un molde que se vende como portabelas y también como molde para hacer macetas. Yo quiero hacer una maceta con flores encapsuladas. La resina epóxi que yo les recomiendo para este tipo de trabajos es ya sea una resina con proporción 2 a 1 o una resina para altos espesores. ¿Por qué? Bueno, pues porque número 1 estamos haciendo una pieza en 3D. Número 2, porque es una pieza que si bien es un molde pequeño, pues va a tener cierto grosor. Y estas dos resinas son las que nos permiten aplicar capas más gruesas. Sobre todo, claro, la de resina de altos espesores. Además, por su proporción, pues son resinas más líquidas y esto reduce la producción de burbujas. Yo estoy trabajando con la marca de AIC Internacional. Recuerden que ahí pueden conseguir sus resinas, pueden conseguir pigmentos, cianotipia, entre otros productos. Y ya teniendo nuestra resina preparada, vamos a colocar las flores. En este caso, yo estoy usando unas rosas secas. Dichas rosas son naturales y como dije anteriormente, están totalmente secas. Porque sí, chicos, toda hoja que encapsulemos, toda flor, pues tiene que estar totalmente seca para evitar el proceso natural de oxidación de cualquier planta. Recuerden que tengo varios videos con mis mejores técnicas para deshidratar flores. Y bueno, pues aquí solo basta con desmenuzarlas, como que pulverizarlas un poquito, para que solo nos queden los pétalos. Claro, ustedes pueden utilizar flores enteras. Y yo fui saturando bastante esta parte de los costados. Aquí debo de hacer un paréntesis y decirles las ventajas y desventajas de hacer el proceso como yo lo estoy haciendo. Si bien la maceta queda muy padre saturada de hojas y todo, no se ve la tierra. Pues bueno, esto tiene como desventaja que quizás nos queden algunas burbujas. Esto pues básicamente causado por las plantas. Si ustedes quieren evitar que queden bastantes burbujas, recuerden, utilicen la resina correcta. Ya sea una de proporción 2 a 1 o una de altos espesores. Y también mezclar primero sus pétalos con su resina y después aplicarlo al molde. O bien aplicar menos pétalos. Vamos a llenar el molde casi a tope. Digo casi a tope para evitar derrames y que bueno, pues sea una rebaba que después tengamos que eliminar. Las burbujas, recuerden, si van a salir, salen en todas las resinas. En estas proporciones pues son menos. Pero las podemos reventar con cualquier método de eliminar burbujas que menciono en estos videos. Lo que les recomiendo mucho cuando estén usando moldes de silicón, pues es el encendedor. Es como lo más práctico. Algo que tenía mucha curiosidad sobre los moldes de Temu es que, bueno chicos, hay muchos moldes en el mercado. Pero no todos son especiales para trabajar la resina epoxi. A los moldes especiales para trabajar la resina epoxi son los que desmoldamos y la pieza aún está transparente. Estos moldes que normalmente conseguimos en Amazon, Mercado Libre, que son pues como entre translúcidos, como blancos medio transparentosos. Bueno, para no hacer los bolas, aquí les estoy dejando en pantalla las imágenes. Y si he tenido experiencias con otros moldes, por ejemplo los moldes para repostería o moldes de este estilo que son de diferente color. Que pues bueno, registran a la perfección la pieza y todo, si te pueden servir para hacer varias réplicas. Pero la diferencia con el resto de los moldes transparentes, este, es que estos moldes te dejan tu pieza opaca. Les repito, no hay mucho problema a la resina, se le puede devolver el brillo si esto te pasa. Pero bueno, pues al desmoldar pasando las 24 horas, noté que esto le pasó a mi pieza. Mi maceta quedó opaca. Y bueno, pues lo que les decía de el detalle de las burbujas. ¿Cómo solucionamos esto? Pues bueno, primero vamos a tapar las burbujas. Recuerden que hay dos maneras de rezanar la resina epoxi. La primera, ya se las había comentado en otro video, es utilizando resina UV. Si les interesa que su resina epoxi conserve la transparencia, pueden checar ese video. En este caso, yo quise experimentar un poquito, ya que es como una maceta de prueba. Y dije, bueno, pues voy a rezanar todo esto con plastilina epoxi, también de AIC Internacional. Esta plastilina, cuando se mezcla, es blanca. Sin embargo, para darle un color un poco más ad hoc a la pieza, pues yo pigmenté esta resina. Esta resina, esta plastilina, perdón, la costumbre de decir pigmentar resina. La pinté con estos materiales que les estoy dejando en pantalla. Y bueno, pues si bien cuando se mezclan todos los colores no se ve tan agradable, cuando se lija, pues se van a descubrir las partes en las que les puse brillo. Esperamos a que la plastilina epoxi esté totalmente seca. En mi caso, yo esperé alrededor de seis horas. Y bueno, pues es ahora donde vamos a lijar. Lijando, vamos a devolver el brillo de la resina epoxi. Y también vamos a emparejar y mejorar el aspecto de la plastilina. Vamos a lijar con todos los números de lija que aparecen en pantalla. Algo muy importante, la parte interior yo no la lijé. La dejé un poco opaca para que, bueno, pues disimulara un poco la tierra. Que predominara la transparencia. Y al final solamente barnicé. Ustedes pueden utilizar un barniz en aerosol mate o brillante de su preferencia. En este caso yo usé un barniz líquido que ya les había mencionado en el video de cómo barnizar macetas de yeso. Perfectamente se puede usar para resina epoxi. Vamos a dejar reposar nuestro barniz. Y este ha sido el resultado final. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video, recuerden que es muy importante darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sobre todo activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo video. Y pues nada amigos, nos vemos la siguiente semana.